¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Karoshi! ¡Échale duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Venga, venga, un suelte! ¡Con el cuchillo! ¡Échame! ¡Gigante, gigante, gigante, gigante! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Echale duro, duro! ¡Bien, bien! ¡Bien, gigante! ¡Bien, gigante! ¡Bien, gigante! ¡Bien, gigante! ¡Facilito, gigante! ¡Facilito, cabrón! ¡Facilito! ¡Bien, esto! ¡Bien! ¡Bien, gigante! ¡Facilito, cabrón! ¡Bien, gigante! ¡Bien, gigante! ¡Bien, gigante! ¡Gracias!